¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? El conductor de una camioneta Trailblazer resultó con lesiones de gravedad la madrugada de este domingo, luego de sufrir una aparatosa volcadura. José Alfredo Rivera, puente de 30 años, circulaba de norte a sur a exceso de velocidad y en aparente estado de ebriedad por el periférico Lucecheverría Álvarez, y al llegar al puente 2 de abril, perdió el control del volante brincando el camellón para después dar varias volteretas. Cuerpos de auxilio de Cruz Roja, Cruz Verde y Protección Civil acudieron al lugar para rescatar a José Alfredo, pues quedó atrapado al interior de la cabina. Luego de liberarlo, fue trasladado en ambulancia de Cruz Roja a un hospital. Presentaba fracturas en diversas partes del cuerpo, así como probable traumatismo cráneoencefálico. Elementos de tránsito, tomaron conocimiento del percance turnando el caso ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, quien se encargará de hacer que se cubran los daños causados a municipio. Con imágenes e información para RCG, Ana Ponce.